en el espacio. Esa fuerza de roce, ahora la estoy recordando como la dieron en física, esa fuerza de roce nos dice que las leyes de la física, que son irrompibles, son aplicables a todas las circunstancias de la vida. No podemos aspirar a que comience con bombos y platillos, no podemos aspirar al éxito total y rotundo, hay problemas de conectividad, hay problemas de energía eléctrica y nosotros lo sabemos, somos un país tercermundista con una brecha digital bastante amplia y todas estas circunstancias bordean un nuevo modelo que se está implementando sobre la marcha, sobre el tiempo, que debemos de entender que es un proceso y que así como Ramón Matías Mella lanzó el trabucazo en la puerta del conde y por eso hoy somos libres e independientes y ondea nuestra bandera. Fue un momento de decisión firme y los momentos de decisiones hay mucha vacilación, pero hay que arrancar, hay que arrancar ya, no podemos seguir expectando y criticando y planificando y planeando, no, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo con gallardía y con responsabilidad, pero vamos a iniciar, porque el desarrollo del país no debe pararse y esta crisis es rica en conocimiento y en circunstancias que te pueden formar de una manera muy propositiva para el devenir, que nos espera a los niños mucho más. Entonces, son circunstancias que usted debe de aprovechar, nosotros en los medios de comunicación la aprovechamos al máximo porque esto nos acercó a un personal que no teníamos acceso. Por ejemplo, yo no podía pensar en tener un jurisconsulto del Tribunal Constitucional, catedrático de la UAS, catedrático del Consejo Nacional de la Magistratura, traer lo que viniera a un espacio aquí a San Francisco de Macorís. Sin embargo, por la web yo lo pude lograr y tuvimos una participación bastante interesante, así con otros panelistas también que hemos interconectado y es producto de que hemos usado la herramienta y las circunstancias que han estado a nuestro alcance. Esto es aplicable en el sistema educativo, no podemos seguir con la reversa apuesta. Los dominicanos somos especialistas en esto. Presencial no se puede, no se debe, porque sería exponer nuestros niños a un contagio masivo de impredecibles circunstancias. El gobierno ha desarrollado una política, acertada o no, aún no lo sabemos, demos tiempo para que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Yo apuesto a que va a ser bueno, apuesto a eso. Ahora, tengo mis preguntas, tengo mis preguntas, tengo mis cuestionantes. Por ejemplo, ¿quién va a certificar que esos estudiantes se van a centrar frente al televisor religiosamente a ver la docencia? ¿Quién va a certificar del Ministerio de Educación? No, eso funciona en Japón, que los padres y como cultura se tiene, que en Japón el japonés no habla mentiras. El japonés es disciplinado. Lamentablemente en nuestro país adolecemos de disciplina, pero a buena hora. Son herramientas, son herramientas y vamos a aplaudirla. El proceso de enseñanza y aprendizaje en estos tiempos demanda más que nunca lo que es la construcción del conocimiento. Y desde la televisión estamos promoviendo el lenguaje del embotellamiento tradicional, del dictado, de la explicación del maestro, cosa esta que se contrapone con los nuevos tiempos. Esa es un cuestionante que nosotros tenemos. ¿Cómo romper esas barreras? ¿Cómo romperlas? Yo hubiese apostado particularmente en hacer un convenio más que con las plantas televisoras. Yo lo hubiese hecho con las proveedoras del área digital, del servicio de internet. señores, aquí las telecomunicaciones tienen el 28% de impuesto. Usted consume mil pesos de telecomunicaciones en el país y son mil doscientos y son mil doscientos ochenta pesos que usted tiene que pagar. Son doscientos ochenta pesos de impuesto. Veintiocho por ciento que tienen las telecomunicaciones. Entonces, si el gobierno demanda de ese servicio, bien puede hacer un convenio, reducir la tasa impositiva del internet, negociar mediante contrato con las proveedoras del internet y hacerlo llegar a una mayor población. A una mayor población. Hay lugares que no hay COVID, como estos sitios apartados de la ciudad, escuelas en los campos. Se hacen pruebas, se monta vigilancia, un cerco epidemiológico. Y estoy seguro que ahí se puede impartir la docencia, donde no llegue el internet. Pero, pero, ustedes se imaginan el costo de esas plantas televisoras vendiéndole horas al Estado. Si a nosotros, por ejemplo, en color visión, una hora, anda por encima de los trescientos o cuatrocientos mil pesos, dependiendo la hora, al Estado no le va a salir por trescientos o cuatrocientos mil pesos. No, al Estado se le cobra doble o se le cobra triple, porque esa es la cultura que tenemos los dominicanos. Porque en otros tiempos, el Estado era moroso en el pago. Lo que no pasa ahora. Lo que no pasa ahora. A mí me quedaron debiendo dos meses de publicidad, el gobierno anterior, y este gobierno me lo pagó. El día pasado, veo, chequeo la cuenta y este gobierno me lo pagó. Es decir, el Estado no está como estaba antes. Entonces, no sé por qué no se ha producido el desmonte del riesgo que marcaba negociar con el Estado. Lo hemos dejado como cultura. Tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser serios y honestos. A mí el Ministerio de Turismo me quedó debiendo dos meses. Es por el asunto de la pandemia. No pude hacer llegar las facturas. No pudo llegar. Me escriben. Le digo, verifiquen bien. Sí, se le deben dos meses. Le estamos certificando. Envíenos la factura. Enviamos la factura y nos reciprocaron con el pago. Yo no puedo ser mezquino. Yo no puedo callarme esto. No me lo puedo callar porque sería deshonesto de mi parte no reconocer que ya se puede negociar con el Estado. Y que si usted está al día en el pago de los impuestos, usted no va a tener problema en negociar con el Estado. Cuando usted ve que el Estado paga tarde, es porque no hay una organización correcta con el proveedor e impuestos internos. En su gran mayoría es así. En su gran mayoría. Y se vuelve un caos al no poder pagar y hacer los desembolsos. Entonces, hubiese apostado por una negociación del gobierno con las proveedoras de Internet. Para que la educación llegue donde tiene que llegar. Porque de verdad, de verdad, que no le encuentro sentido a la parte de la televisión. Aunque me gusta. ¿Por qué me gusta? Porque me promueve una televisión educativa que es la televisión que tratamos de hacer. Y si se eleva la cultura de consumo en televisión educativa, yo me voy a beneficiar en lo particular. Porque gracias a Dios es nuestra línea. Al ser nuestra línea, vamos a salir beneficiados. Que se implemente la educación a nivel de los medios de comunicación. Yo feliz. Yo feliz. Pero sí hacemos un llamado a toda la población. Vamos a empujar la carreta en una sola dirección. Para que lleguemos donde tenemos que llegar. Aquí no debe haber lo que es soberanía. En lo que es educación. En lo que es salud. No debe haber la política. No cabe la política. Cabe la objetividad. La diafanidad. La transparencia. La unión sobre todo. Y eso es lo que nosotros estamos convocando desde nuestro medio. Unirnos en fuerza. Y en vez de atacar las decisiones que se han tomado, vamos a fortalecerla. Aumentar nuestra criticidad es muy válido. Fijar nuestras posiciones también. Pero emular el esfuerzo que se está haciendo en esta pandemia para no detener el avance de los de abajo es muy válido. Y es una acción loable. Que tendrá sus errores, tendrá sus defectos. Pero entendemos que debemos apoyarla. Y a eso es que nosotros estamos invitando a través de nuestro espacio. Apoyar estas decisiones. Para mí la campaña pasó. Para mí terminó las teatribas políticas.